¿Qué haces, señora? ¿Qué está cocinando? ¿Qué está haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cocinar. ¿Y qué está por cocinar? No, pero había agua. Pero es que eso está atado con alambre ahí para que no se lo use. No hay que abrir ahí, no hay que usar ese caño. Por eso. ¿Y qué está por cocinar? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? No, vamos para acá. Bueno. Vamos para acá. Bueno. ¿Qué está por cocinar? ¿Qué está por cocinar, qué rico? Eh, unas juntas. ¿Y me vas a convidar? Sí. Mmm, qué rico. ¿Qué está por hacer? ¿Alguna dulce o...? Dulce. ¿Dulce de qué? De manzana. ¿De manzana? Sí. Qué rico. ¿Y cómo? ¿Qué le pones al dulce? Eh, siempre le pongo agua caliente. Sí. ¿Qué más? Bueno, me voy a dar agua caliente por allá. ¿Cuánto pongo, dos? Acá, agua caliente. ¿Dónde? Ya está. ¿Por qué lo mojaron todo? Y vos lo mojaste. ¿Qué más lleva el dulce? ¿Qué más lleva el dulce? Ya está. ¡Uy, tú suso! ¡Abalad ya! ¡Hacelo al dulce! No, lava la balad ya porque está suso. Suso, 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 suso. Tomá. ¿Por qué lo han mojado? ¿Y para qué lavarlo? Bueno, ¿ya está, señora, el dulce? No, todavía sí. ¿Todavía no? No, lava la balad ya sí. Bueno, después me convida. Ya está. ¿Y lo pone en el fuego? Ahí en el fuego. No va a derramar, señora. Antonella, 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 Antonella. Hola. ¿Qué te viola? Está lleno. Dulce de manzana, dice que está lleno. No, está lleno, comidame. Pero está sujo. No va a comer. No, para todas las nenas. No, no, no. No, pero está valiendo la comida. No, sí me gusta. Ya está lleno. Ya está lleno. Ya está. No me mojá la mochila Mejor sácalo de ahí Bueno, ya está, ¿no? Chao